Música Bueno, estamos terminando la cuarta fecha del circuito cordobés de skate Estamos por hacer el Red Trick, ya clásico evento de Red Bull dentro del circuito cordobés de skate En todas las fechas lo que hacemos es una elección del mejor truco En diferentes obstáculos, ya que en realidad cada fecha del circuito cordobés es en diferentes skate parks En este caso, el Red Trick lo vamos a hacer en la manualera Se puede combinar junto con el manual que es el truco haciendo Willy Una prueba en alguno de los otros obstáculos, ya sea los cañitos, las cajas Así que bueno, vamos a ver quién gana, 500 pesos en efectivo, es Open Así que Red Trick, cuarta fecha del circuito cordobés de skate, acá en Extreme Time Música 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 Música